Le llamamos las alas del reposo y vimos que una de las alas del Señor, o bueno alas del Señor son los cinco ministerios Los cinco ministerios son alas que cubren, alas que protegen El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará El Salmo 91 versículo 1 y 2 les decía que nos habla de la cuadridimensión de Dios Nos habla del Altísimo manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo O sea la Trinidad o el Altísimo manifestándose en la Trinidad, eso se llama cuadridimensión Pero mire hermano que el Salmo 91 nos habla de exactamente, yo ese día viernes vi tres coberturas La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, o sea las alas del Padre, las alas del Hijo y las alas del Espíritu Santo Pero esta mañana se me acaba de alumbrar algo y ya vi que también hay una cobertura del Altísimo Híjole eso es tremendo dice, el que habita al abrigo, que es un abrigo hermanos El que habita al abrigo del Elayon, del Altísimo, esa es la cobertura de Dios, la esencia del Altísimo Morará bajo la sombra, ahí esta sombra, alas, protección, cobertura, la sombra del Omnipotente Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador Pero mire con sus plumas te cubrirá, ahí esta la otra cobertura Y debajo de sus alas estará seguro Entonces dice que hay un abrigo, hay una sombra, hay unas plumas y hay unas alas Que están cubriendo, cuantos dan gloria a Dios Aleluya y a su nombre Bendito el Señor para siempre Pero hermano Vimos que las alas que Dios ha puesto Son las alas en los ministros Las alas del águila En el apóstol Las alas de la gallina En el profeta Las alas de la paloma En el evangelista Las alas de la cigüeña En los pastores Y las alas De los halcones O del halcón En los maestros Si se recuerda Eso lo vimos el viernes Pero Hermano Hoy quisiera Quizá continuar con eso Y va a ser todo el día Y yo quisiera hermano Que usted recibiera toda la bendición Si usted no puede Pues lo Voy a lamentar mucho Pero Es que Siento que en la noche En el término De la noche Nos va a llevar el Señor A un Enfoque Con sus manos Escatológico Escatológico hermanos Lo que vamos a empezar ahorita Lo vamos a terminar Con una enseñanza De escatología Basada en las manos Y aplicada a nuestro corazón Devocionalmente Entonces hermano Yo le quisiera Aconsejar Sugerir Que usted Disponga su corazón Diga Este día me voy a llenar De la palabra Este día Me voy a saturar Del mensaje del cielo Voy a ser como una esponja Absorbente Amén Entonces Libro de Abacuc Capítulo 3 Versículo 3 Dios viene de Temán Y el Y el santo Del monte de Parán Selá No está preguntando Un chinito si será o no será Que va a venir Selá No Selá Es un Es una Es una pausa Que se hacía en el salmo Un Un intermedio Donde las voces Callaban Y sonaba solamente La música Eso era Selá Otros dicen Que Selá Ya le vuelvo a decir No es una expresión De chino ¿Eh? Porque cuando dice el chino Será Dice Selá Así dice Martín Selá Copelas o cuello Dijo pues Entonces hermanos Si me sigue aquí Otros dicen Que la expresión Selá Era Que Decían Una frase Que Que exaltara El nombre Del Señor Entonces hermanos Yo le estoy diciendo Las dos Las dos formas De explicación Que hay de esto Porque algunos otros Dicen que es Desconocido Pero quedémonos hermanos Que era una pausa Cuando estaban Cantando Adorando Diciendo algo Con música Que daba sola Pura música Se callaba la voz Y solo la música Eso se llamaba Ese espacio Selá Amén Dios viene de Temán Y el santo monte De Parán Música Su esplendor Cubre los cielos Y de su alabanza Está llena la tierra ¿Cuántos dicen amén? Su resplendor Es como la luz Tiene rayos Que salen de su mano Y ahí se oculta Su poder Este mismo versículo Cuatro En la versión Hermano Reina Valera Dice Y el resplendor Fue como la luz Rayos brillantes Salían de su mano Y ahí estaba Escondido Su poder Aleluya Rayos brillantes Salían de sus manos De su mano Y ahí estaba Escondido Su poder Entonces hermano Amado En las manos De Dios Hay poder Diga conmigo En las manos De Dios Hay poder Y en esas manos Están depositadas Nuestras vidas Que tu vida Esté En las manos De Dios ¿Cuántos quieren? Entonces fíjese hermano Que cuando hablamos Que hay rayos Brillantes Rayos De luz Y poder En la mano De Dios Tenemos necesariamente Que pensar Tenemos que pensar Hermanos En los cinco ministerios Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Son la manifestación Del poder De Dios Santo Dios Que tremendo Privilegio Que tremenda Honra Que gran responsabilidad Oiga Que en los apóstoles En los profetas En los evangelistas En los pastores Y en los maestros Está escondido El poder El poder de Dios Y sabe por qué Es escondido Porque Ven Ven Si Si Todos los pastores Foran como yo No habría problema Alto Guapo Inteligente Pero a veces Pero a veces El pastor Chaparrito Chiquito Este Gordito Flaquito Pero 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 este Chiquitillo Pero Mire usted Aunque lo vea Este chiquitillo Ahí está Escondido El poder De Dios Ahí está Escondido El poder De Dios Porque Mire usted Hermano Es que de verdad Parece que estoy Haciendo relajo Pero no Nosotros somos Muy dados A llevarnos Por lo que Vemos Resulta que el pastor Tal vez No 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 tuvo Muchos estudios Y no fue A la escuela Y Y en lugar De decir Haya Dice Haya Cuando Haya Culto Lo quiero Aquí Dice Y dice No pero Pero si no sabe Ni hablar Tranquilo Pero es que Ahí está Escondido Su poder Ahí está Escondido Su poder Cuántos Se gozan Pastores Si Le cuento Algo El apóstol Pedro Usted sabe Que hay Primera de Pedro Segunda de Pedro Hermano Pero Él no Escribió El apóstol Pedro No escribió Él tenía Un escribano Él Recibía Lo de Dios Y le Decía Le decía Hermano Que es lo Que iba A escribir Que es lo Que iba A escribir Porque Él No era Hombre De letras Él Era Pescador No había Ido A la Escuela ¿Y quién Era el Escriba Del apóstol Pedro Y oiga Mi Era apóstol El tremendo Pedro No me Recuerdo Ahorita Hermanos Pero Me parece Me parece Me parece Estoy Casi Seguro Ahí me hacen Favor De Investigarlo Y pasarme Bien El dato Pero El escriba Del apóstol Pedro Me parece Que era Lucas Haiga Póngase Sobre Sus Pies Dice O sea Si hermano Pero es que Póngase Sobre Sus Pies Está Mal Dicho Como Haiga También Y es Muy común De póngase Sobre Sus Pies No Se Dice Así Párese Póngase De Pie En lugar De Decir La Diaconisa Dice La Diácona Que Que Más Que Más Que Más Que Palabra Muy Común Que Se Diga Más Sin embargo Y Y eso Si lo Usan Más Sin embargo Es Una Expresión De Un Pleonasmo Que Es Eso Hermano Del Pleonasmo Cuando Se Repite Dos Veces Por Ejemplo Lo Vi Con Mis Propios Ojos Si Lo Vies Que Es Con Mis Ojos Entonces Decir Más Sin embargo Es Como Estar Diciendo Lo Vi Con Mis Propios Ojos Se Debe Decir Solamente Lo Vi Si Lo Vi Con Que Lo Vi Con Mis Ojos Para Que Digo Con Mis Propios Ojos O Lo Vi Con Mis Ojos Está Maldicho Entonces Más Sin embargo Está Maldicho A ver Lo Voy a Explicar Estas Orquídeas Son Hermosas Sin Embargo En Una Época Del Año Pierden Sus Flores No Dije Más Sin Embargo Dije Sin Embargo En Una Época Del Año Pierden Sus Flores Hermano Pero Yo No Vine A Clases De Español Que Le Pasa A Usted Yo Vine A Escuchar La Palabra Si Es Que Lo Que Quiero Es Que Usted Sepa Que Aunque A veces No Sepamos Hablar Hay Un Poder De Dios En Nosotros Y Entonces Dice Las Orquídeas Son Hermosas Más En Una Época Del Año Pierden Sus Flores El Más Dice Lo Mismo Que Sin embargo Si o No Dice Lo Mismo Entonces Digo Más Sin embargo Es como Si estuviera Diciendo Sin embargo Sin embargo Y Entonces Hermano Amado De 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 Si Hermano Ya No Da Tiempo Dice Miguel Montes Pero Hermano Bendito En Su Mano Está Escondido Su Poder Porque puede hacer que no sabe hablar Ni sabe Expresarse Ni tiene buena oratoria Pero cuando te pone la mano Recibes al Espíritu Santo Cuando te pone la mano Te sanas Cuando recibe Te pone la mano Te restauras Te levantas Hermano Porque ahí está escondido El poder de Dios La gloria al Señor Y a su nombre Aleluya Entonces Hermano Cuantos quieren estar En la mano del Señor Quiere decir Que nos vamos a poner Óigame En las manos De nuestro Dios Pero también En las manos Que el delega Amén Y aquí están Las manos De los delegados Y tienen alas Alas de águila Apóstoles Alas de gallina Profetas Alas de paloma Evangelistas Alas de cigüeña Pastores Alas de halcón Maestros Óigame Hermano René Hizo un estudio Me decías Que animal Es el que tiene La visión Más aguda El búho Yo no sabía eso El búho Tiene mejor vista Que el águila Dice Tal vez porque Sus ojotes Son así Mira más colores Pero a más distancia Ah bueno Ah entonces Ahí estamos El búho Tiene la capacidad De distinguir O ver más colores Y el águila A mayor distancia A mayor distancia Y usted Que quiere ver A distancia O quiere ver colores Baja mi controlito Hijito Por va Este Como decías Carlitos El águila Tiene mayor visión El águila El águila Tiene mayor visión Obviamente a distancia El búho Si distingue Más colores Porque sus ojotes Son grandes Pero decías Que hay otro animal Hay otro Que es así Aleluya Denle un aplauso El Señor El Señor Hermano Gócese Gócese Y entonces Mis amadísimos Hermanos Estos Son la mano Poderosa Del Señor Y que hay que hacer Ante la mano Poderosa Del Señor Humillados Pues Bajo la poderosa Mano Del Señor Para que Él los exalte Cuando fuere tiempo Pero hermano Amado Aquí hay una Aquí hay una Situación Compleja Porque Si dijéramos Bajo la mano De Dios Estaba la mano De Dios Quien no se humilla Ante esa mano Poderosa Divina Pero cuando Él delega Y dice No Voy a poner Uno Y ya les dije No tienen buena Oratoria No fuimos A la escuela Este Compramos Nuestro título En Tepito No Tepito No vende Los títulos ¿Dónde es? No No porque Tú lo hayas Comprado allá Sino porque Tú viviste allá Santo Domingo Así se llama El lugar en México Donde venden Los títulos De lo que Tú quieras Hasta Hasta Este De abogados De todo De todo Está cerca ¿De qué? Y cerca De la secretaría Dice mi hermano Si su trámite Está tardando Mucho Ya no voy a hacer Este trámite Mejor lo adquiero Aquí Dice No No voy a ir A comprar Y los que Me están viendo En internet Yo no estoy De acuerdo Yo estoy de acuerdo Que la gente Estudie Bueno Aleluya Usted quisiera Ponerse Bajo la poderosa Mano del Señor Ya va usted Hacer caso A los pastores A los apóstoles A los profetas A los evangelistas Los va usted a amar A respetar A querer Ahí estamos Entonces hermanos Esto ya no lo voy a tocar Porque ya lo vimos El viernes Vamos a ver Primer libro de crónicas 29.11 Tuya es Señor La grandeza El poder Y la gloria La victoria Y la majestad En verdad Todo lo que hay En los cielos Y en la tierra ¿Cómo está? Si Ya le dije Que ni leer sabemos Es que Por la distancia Lo voy a leer Aquí en corto Tuya es Oh Señor La grandeza Y el poder La gloria Y la victoria Y la majestad En verdad Todo lo que hay En los cielos Y en la tierra Tuyo es el dominio Oh Señor Y tú te exaltas Como soberano Sobre todo Hermano Ahí nos describe Más o menos Que le pertenece A nuestro Dios ¿Cuántos recuerdan ¿Cuántos recuerdan Su adolescencia Su niñez? ¿Cuántos recuerdan Su adolescencia Su niñez? Y cuando Se adquirió Algo en casa Una televisión Bonita O un carro Bonito O una bici Bonita Bicicleta Pues Este ¿Qué sentía usted? Usted sentía Que su familia Era de los Nice De la ciudad Y quería Que sus amiguitos Conocieran Lo que usted Tenía ¿Sí o no? Y se sentía Contento Porque papá Había comprado Una televisión Cuando salieron Las de a colores Y se le quitó Aquel subidrio De colores Su tele Porque cuando No había Televisión A colores Hermano Se le ponía Un vidrio Que le hacían Así de diferentes Colores Y se miraba La imagen Media hasta Distorsionada Pero a colores Y las teles Que no encendían Y que no obedecían Había que pegarles Y de veras Que al golpe Reaccionaba A la tele ¿Por qué Reaccionaría Al golpe? Alguien sabe De electrónica O sea Que el El bulbo Como que se quedaba Pegadito O separado Y al golpe Se unía No es que Reconociera La vara De su amo Y entonces Se sentía Contento Que su papá Había comprado El carro Que había Una buena tele Yo me recuerdo Hermano Me recuerdo La primera Televisión Que llegó A mi casa Con mis padres Y en ese momento Era la algarabía Era la alegría Y era una televisión Marca Admiral Óigame Y lo encendimos Y en ese momento Estaba pasando La telenovela Lágrimas De una Desconocida Se me acuerdo Hermano Así Cuando Encendimos La televisión Llegó La civilización A mi casa Y me acuerdo Salía la mujer Llorando En un En un cristal Así Empañado Como de lluvia Y la telenovela Se llamaba Lágrimas De una Desconocida Santo Dios Eran los tiempos Hermano Cuando El entretenimiento De los niños Era Lassie Aquella perrita Usted dice De que me estar Hablando Este hombre Por Dios Santo Santo Dios Ya no voy a decir Estoy perdiendo Mucho tiempo Mire Lo que Lo que quiero Es que usted vea Hermanito amado Hermanito Así como Nos gozábamos Cuando llegaba Algo lindo Que usted vea Que su papá Del cielo Que su papá Dios Mire usted Que cosa le pertenece Léalo conmigo Por favor Tuya es Oh Señor La grandeza Y el poder Y la gloria Y la victoria Y la majestad En verdad Todo lo que hay En los cielos Y en la tierra Tuyo es El dominio Oh Señor Oh Señor Y tú Te exaltas Como soberano Sobre todo Y el dueño De todo esto El que le pertenece Todo esto Hermano Óyeme bien Es tu papá Y además Me siento dichoso Me siento bendecido Me siento privilegiado Por eso es que alguien Compuso un canto Dice Soy el hijo El hijo de un rey El hijo de un rey El hijo de un rey El tiene caudales inmensos Todo el mundo El mundo en sus manos Tiene a todo El mundo en sus manos Tiene a todos En sus manos Te tiene a ti Y a mí En sus manos Te tiene a ti Ya viste Gonzalito Que ya me compuse Ya puro canto Cristiano Si hermanos Ya no Ya no Ya no voy a Cantar nada Que no sea cristiano Que a veces Aquí les ponía Les ponía ejemplos Y cantaba Ya se cayó El arbolito Donde dormía El pavo real Estoy diciendo Lo que yo hacía antes Ahora dormía En el suelo Hermano Amado Hace unos días Les hacía unas pruebas A muchas personas Con un Con un canto De una flauta Y todo Si a que piensas Es pecado No es pecado Porque fíjate Que yo lo escuché Y le decía Me daban su opinión Bueno ya me ministré Y toda la cosa Pero hermanos Amados Hubieron algunos Hermanos Que pude ver Que cuando yo les dije Eso le empezaron A dar rienda suelta A su alma Y a su corazón Dijeron Ah entonces Se puede Y entonces Yo hago esto Entonces yo puedo Hacer aquello Y hubo uno Hasta que dijo Entonces puedo matar Si me hacen algo Lo mato Lo mato Me dijo Mejor ya no Vamos a seguir El consejo De Gonzalito Entonces nuestro papá Es rico Poderoso Y sigue diciendo De ti procede Las riquezas Y el honor Tu reina Sobre todo Y en tu mano Están el poder Y la fortaleza Y en tu mano Está engrandecer Y fortalecer A todos Óigame Me voy a detener Aquí un momentito Versículo 12 De primer libro De crónicas 29 12 Nos menciona Dos manos Cuantas manos Tiene el Señor Tiene dos manos La mano Permítame explicárselo así La mano De el Su mano Sus manos pues Sus manos Que nadie las ve Que nadie las ha visto Que nadie las conoce Hermanos Son esas manos Invisibles Poderosas Que hicieron todo Hermanos Y la otra mano Es la mano visible Que nos los ha mostrado Nos los ha revelado A través de los cinco ministerios Entonces Tiene una mano Invisible Y tiene una mano Visible La mano Invisible Hermano Dice Dice Tu reina Sobre todo Y en tu mano Está el poder Y la fortaleza Esa es la mano Invisible En tu mano Está el poder Y la fortaleza Pero la mano Visible En tu mano Está engrandecer Y fortalecer A todos Entonces Estamos hablando De las manos Del Señor Estamos Está usted aquí hermano ¿Dónde está usted Por Dios Santo? ¿Cuántos están aquí? Siervos Amados de Dios Me estoy dando a entender Dios tiene dos manos Una mano Tiene dos manos Otra mano Está aquí en la tierra Amén Entonces La mano invisible Es la que tiene El poder Y la fortaleza La mano Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Es la que Dios usa Para engrandecer Y para fortalecer A todos Santo Jehová Yo le pido al Señor Que le dé a usted Un espíritu De revelación Que nos llene De entendimiento Y de inteligencia Y lo que le estoy diciendo Le impacte su corazón Y no oiga Como se oye llover Y uno se acostumbra Al ruido Y hasta se adormece Uno No, no, no No oiga como se oye llover Oiga con entendimiento Oiga con inteligencia Oiga con revelación Oiga hermano Con sus sentidos espirituales Despiertos Para que usted se goce Para que usted comprenda Lo que Dios Está mostrando Y está revelando Para nuestra vida Las manos de Dios En tu mano están El poder y la fortaleza Y en tu mano ¿Por qué no dice En tus manos? Porque hace una separación De lo visible Y lo invisible Lo invisible Lo invisible Lo que está arriba Lo visible Lo que ha delegado Aquí en la tierra Y ya dijimos Hermanos amados Que lo delegado Aquí en la tierra Son estos Y estos se llaman mano Amén Pero lo que no se ve Es lo Lo que pertenece a Dios El poder Y la fortaleza Entonces Si usted le dice Al Señor Padre Por favor Toma Mi vida En tus manos ¿Qué es lo que estamos Diciendo? Ayúdenme Toma Mi vida En tus manos Yo puedo entender Hermano Que voy a decir Toma mi vida En tus manos Señor Deposito todo en ti En tu poder En tu fuerza Deposito mi vida Señor A tu cuidado Si Me pongo En tu control Pero como ya Yo ya tengo Entendimiento De que hay cinco ministerios Que representan Una mano del Señor Entonces yo voy a Aceptar el consejo Voy a aceptar La instrucción Voy a aceptar La corrección Voy a aceptar La administración Hay gente Hay gente muy voluntariosa Que dice La ropa sucia Se lava en casa Y no tenemos Por qué ir a ventilar Nuestros asuntos No le ha sido revelado Esto No le ha sido Revelado Hermano Quien piensa Así No tiene Revelación De lo que Representan Las manos Del Señor Si Dice Todos los asuntos Los resuelven Ellos El esposo La esposa Lo resuelve Lo hacen Lo planifican Lo elaboran Hermano Amado Permítame Decirle algo Se está moviendo Fuera de las manos De Dios Tremendo Silencio En la sala Hermano Pero es que Yo ya tengo edad Yo estoy grande Ni modo Que no tenga Criterio No tenga Sabiduría No puede decir No usted puede Usted puede Hermano Usted puede Pero es mejor Que usted se ponga En las manos De Dios Que usted Deposite Su vida Su futuro Sus decisiones En la mano De Dios ¿Por qué? Salmo 31 14 Más yo En ti Confío ¿Cuántos confían En el Señor? Más yo En ti Confío Oh Jehová Digo Tú eres Mi Dios Digo Tú eres Mi Dios En tu mano En tu mano Están mis Tiempos Hermano No te afanes No te preocupes Por el día De mañana No digas Que voy a hacer Que voy a comer Que voy a beber Porque el Señor Porque el Señor Tiene cuidado De ti Ay padre Que voy a hacer Ya me estoy Volviendo viejo Y todavía No me caso No habrá manera Que me rifen No te preocupes Tus tiempos Están en las manos De Dios Tus tiempos Están en las manos De Dios Que no se te han dado Las cosas Tus tiempos Están en las manos De Dios Que no has visto Lo que has esperado Y lo que has pedido Tus tiempos Están en las manos De Dios Oye Que has estado Ya como fatigado Porque no llega Tranquilo Ya está por llegar Porque tus tiempos Están en las manos De Dios Ahí están Nuestros tiempos Entonces eso Me lleva al reposo Para que me afano Para que me preocupo Para que me angustio Y ya hasta Me quiero rifar No hermano Usted no necesita Que lo rifemos Usted es un varón De Dios Usted es una señorita De Dios Y Dios tiene Sus tiempos Y Dios tiene Con quien usted Se va a casar En tu mano Están mis tiempos Aleluya Hermano ¿Alguien de ustedes Ha estado esperando algo? Usted está en espera De algo Usted espera algo No se preocupe Dios no se ha olvidado Dios no se ha olvidado Solamente que como Como la mujer Que está esperando Bebé Tiene que esperar El cumplimiento Para que dé a luz Tiene que esperar Los nueve meses Así hay un tiempo Para que se den a luz Las cosas En nuestra vida Aleluya Aleluya Está bonito el tema Y bendito Dios Porque tenemos Todo el día Para desarrollar En tu mano Están mis tiempos Líbrame De la mano De mis enemigos Aquí está una mano Extraña Y de mis Perseguidores Haz resplandecer Tu rostro Sobre tu siervo Sálvame Por tu misericordia Si yo estuviera En el lugar De usted Yo reaccionaría Diferente a usted Y yo creo Que obtendría Una bendición mayor Que la que usted Está obteniendo hoy Porque el reino De los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Eso dice La Biblia Pero Gerardo Dice Que es de los Inteligentes De los sagaces De los De los De los que se apresuran Que va pasando La bendición Y antes que pase Se la agarran Mire usted Hermano Que le estoy diciendo Desde ese rato Le vengo diciendo Quien es su papá Que cosa tiene Su mano Que tiene Y ahora Le estoy diciendo Que está en sus manos Su tiempo Que lo libra De sus enemigos Que lo libra De sus perseguidores Que el hace Resplandecer Su rostro Sobre su siervo Cuando dice La bendición Que mandó El Señor Que se pronunciara Para el pueblo Para el pueblo De Israel Dice Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga Resplandecer Su rostro Sobre ti Y ponga En ti Paz Cuando el rostro Del Señor Resplandece Una de las cosas Que nos da Es paz Es paz Hermano La paz Es una riqueza Extrema Dormir en paz Comer en paz Levantarse en paz Hermano Y dice aquí Líbrame de la mano De mis enemigos Y de mis perseguidores Haz resplandecer Tu rostro Sobre tu siervo Sálvame Por tu misericordia Pero cuando dice Líbrame de mis enemigos Que me persiguen De los que me persiguen Hermano amado No sé si usted Se ha dado cuenta Que hay gente Que es perseguida Por la enfermedad Que hay gente Que es perseguida Por la desgracia Que hay gente Que es perseguida Por la pobreza Que hay gente Que tiene un montón De enemigos Y que cuando oye esto Líbrame de la mano De mis enemigos Y voy a decir Señor por favor Hazlo esta mañana Ya no quiero Que me estén persiguiendo Ya no quiero Que me estén hostigando Ya no quiero Que me estén robando Que me estén saqueando Yo quiero que Hagan resplandecer Tu rostro Sobre mí La selección mexicana De fútbol A veces Da unos partidazos Tremendos Pero por un pelito Siempre pierde Y por nada Hermanos En la hora De ejecutar El último Penalty Y pareciera Que Que no Pero es algo Que ha marcado Nuestro país Estoy hablando De fútbol Y puedo hablar De muchas cosas Pero no sé Si usted ha notado Que a veces Por un pelito O por nada No se le dan Las cosas a usted Que usted ya lo tiene Casi seguro Seguro Pero por nada Se desplomó O que algo Ya estaba Pero que iba a salir A pedir de boca Pero siempre hubo Algo que estorbó Y yo ya no quiero Estar siendo Perseguido Por ese Enemigo Yo quiero Que las cosas Se me den ¿Cuántos Quieren? Entonces Mi amado Hermano Estamos por Cerrar un Tratazo Tratazo Negociazo Contratazo Hermoso Y a la hora De la firma Algo dice Ya no se dio Ya no salió ¿Cuánto Les ha pasado Eso? Eso no se llama Mala suerte Esto se llama Enemigo Que persigue Y que el Señor Nos libre De ese enemigo Muchas gracias A resplandecer Tu rostro Sobre tu siervo Sálvame Hay un tiempo Señalado Para todo Todo Tiene su tiempo Hay un tiempo Para cada Suceso Bajo el cielo Hermano Es mentira Decir No tengo Tiempo Dice aquí La Biblia Palabra De Dios Que todo Tiene su tiempo Entonces Si todo Tiene su tiempo ¿Cómo es que No hay tiempo? Hay un tiempo Señalado Para todo Y hay un tiempo Para cada Suceso Bajo el cielo Hermanos Benditos Del Señor Meses Antes Meses Antes Que terminara El año Empezamos A hablar De un jubileo Si se acuerda Y dijimos Que cada 50 años Sonaba La trompeta Shofar Del jubileo Los endeudados Eran liberados Los prisioneros Había perdón Había remisión Había muchas bendiciones Si se acuerda Y nosotros Estábamos Seguros De que Año 2018 Era año De jubileo Vino nuestro apóstol Y nos dijo Calma pueblo No es jubileo Pero es algo Que tiene que ver Con el jubileo Acaba de cumplir Mi apóstol 19 años De apostolado Ahora en febrero Fueron muchos Ministros Y muchos de ellos Le llevaron regalos Pero hubo uno Que le llevó Un cuadro De un shofar Y le expresó O le puso Ahí El reposo Que abrazó Al jubileo El reposo Que abrazó El jubileo Entonces hermano El reposo Está íntimamente Ligado con el jubileo El reposo Hermanos Nos está marcando Un tiempo Y un estado Y empezamos Y empezamos hermano El año 2018 Con esa expectativa Del reposo Y algunos Todavía no No lo hemos entendido Bien Y estamos ahí Diciendo De que se trata Será que no vamos A hacer nada Vamos a descansar A veces le decimos A la gente Vas a ir a la oración No ¿Por qué? Porque estoy en reposo No, no se ha entendido Bien Hemos explicado Que el reposo Es esforzarse Por entrar en el Es actuar en fe Es caminar Bajo la promesa Del Señor Es hacer Quitar lo que está Estorbando Para que venga El reposo Y hemos explicado Muchas cosas Pero hermano El saber Que hay un tiempo Para lo que yo requiero Yo necesito Y que Dios Ha marcado un tiempo A nuestra vida Me da reposo Y entonces hermano Le he venido diciendo Desde el miércoles Que llegué aquí Que me regalaron Este reloj Ya lo hice a mi medida Fui a Estados Unidos Hermano Y cuando yo llegué El pastor de allá Ya lo tenía comprado Esperándome Que yo llegara Para darme el regalo Y cuando yo vi El reloj La verdad La verdad Es más Antes Me dijo Me dijo Él Que me había Comprado un regalo Un reloj Y yo le dije Es profético Todas las veces Que me regalan Relojes Para mí Me marca Un tiempo Profético Pero este Es un Reloj Profético Le dije yo Y entonces Yo empecé A profetizar En ese momento En la calle En el río Donde estábamos Ahí en la orilla De un río Empecé A profetizar Hermano No sobre mi vida Sino sobre la vida De él Y hermanos Benditos Me traje El reloj Hermoso Precioso Nos dice Que día es Sunday Sunday Fecha 25 Nos da Los segundos La hora Y los minutos Y además Nos dice La marca La marca Si no le digo No es Bajadito Del barco Porque los de Veracruz Son bajaditos Del barco Ahorita están Calientitos Ahorita bajaron Del barco No, no Y me vine Muy contento Con el reloj Hermano Pero me había Olvidado Me olvidé Me olvidé Que dos días Antes de irme A Estados Unidos Me había Llegado a mi mano Un reloj Antiguo De esos Extraplanos Viejitos De esos Chiquitillos Que yo dije Padre Pero como se mirará En mi gran mano Este relojito Y dije Bueno Tal vez no me lo ponga Pero para colección Está bueno No hermano Es antiguo Chapado de oro Antiguo Antiguo Es un reloj Viejo Y entonces Mire usted Ahora el razonamiento Que estoy teniendo Me llega Un reloj Viejo Que me está Hablando De un tiempo Pasado Marcó Un tiempo Pasado Ese reloj Y me dan Un nuevo Que me está Marcando Un tiempo Nuevo Vengo Santo Dios Ya desperté La criatura Perdón hermano Que le den pecho Este Vengo hermano Y me encuentro Con que mi mamá Está enferma Empiezo a ver Empiezo a pedirles A ustedes Que me ayuden A orar Todavía estando En el aeropuerto Ayúdenme a orar Y les sigo pidiendo Que me ayuden A orar por ella Tiene unos terribles Dolores hermanos Insoportables Y vengo Y vemos Con mis hermanos Que hacemos Y digo La voy a llevar A Tuxtla Que le hagan estudios Que le hagan esto Que le hagan el otro Y me la llevo A Tuxtla Y estoy allá En Tuxtla Y voy a ver Y voy a ver A mi hermanita A Lulu Bueno ella me acompañó Ahí en Tuxtla Y me dice Que crees Que Te dejaron Un regalo Bueno Más bien Son dos Quien 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 me dejó El regalo Una ovejita De la iglesia Y me dicen Su nombre Yo no la conozco Y que es No vas a dar Me dijo Y empecé a decir Una camisa No Una corbata No Un perfume No Bueno dime Con que empieza Con R Y con C Le digo R Con R Cigarro Le digo R Un reloj Y me dijo Si Y una C Una cartera No me dijo No me dio No me dio Le digo Una Una C Se me viene a la mente Una agenda Le digo Un calendario Si me dijo Y aquí lo traigo Mire usted Préstame La quita Primero El calendario Y le pusieron La foto De este matrimonio Hermoso Pero este calendario Que marca Tiempo Y el reloj Tiempo nuevo Y luego Como si fuera Poco Me dan otro reloj Con el logo Del reposo Y una fotografía Igual Y entonces Dice Dios Mira cabezón Así me dijo Mira cabezón Como que no Lo has entendido Bien Te estoy dando Un tiempo Nuevo Te estoy diciendo En el calendario Que es el reposo Pero por si fuera Poco Te lo estoy Retequete Confirmando Y entonces Le digo Papáito Mi amor Mi señor Usted no sabe Cómo le hablo A él ¿Quiere que le diga Cómo le digo Mi amor Mi vida Cariño Amor De mis amores Mi rey Lo más grande Que tengo ¿Qué me quieres decir Con el tiempo? ¿Qué me estás Anunciando? ¿Qué me estás Dale a entender Y el señor Me dijo Viene una nueva Estación Donde se va A cambiar De invierno A primavera Para ti Y para todos Los tuyos Y dije Los míos Mi esposa Y mis hijos Mis nietos Sí Los míos La iglesia Fuente de la esperanza Sí Los míos Los pastores Que están en el ministerio Sí Los míos Las iglesias Que estamos cubriendo Sí Todos los Que te he dado Les estoy Anunciando Un tiempo Nuevo En mis manos Bajo mis alas Un tiempo nuevo De descanso De reposo Un tiempo nuevo Hermano Amadísimo Y queridísimo Las cosas Que no se te daban Se te van a dar Las cosas Que no se te abrían Se te van a abrir Respuestas Que no habían llegado Van a llegar Sanidades Que no habías visto Se van a manifestar Deudas Que no habías Podido pagar Se van a pagar Viene un tiempo En el que tú Vas a poder Cantar En el que tú Te vas a poder Gozar Y en el que tú Vas a decir Este es el día Que hizo Jehová Este es el día Que marcó Para mi vida Este es el día Que el Señor Determinó Para mí Es tu tiempo Es tu tiempo Del recuerdo Es el reloj De colección Es el reloj De las experiencias Para este nuevo reloj Es el reloj De tus bendiciones Es el reloj De tus respuestas Es el reloj De tu visitación Alguien lo puede Crear Cuando llegó el tiempo Póngase de pie Ayúdeme Cuando llegó el tiempo Hermano De que Noé Saliera del arca Mire usted Que hizo Edificó Noé Un altar Al Señor Y tomó De todo animal Limpio Y de toda De limpia Y ofreció Locausto Al Señor Verso 21 Y el Señor Percibió El aroma Agradable Y dijo El Señor Para si Nunca más Volveré A maldecir La tierra Nunca más Volverá A haber Maldición Sobre la tierra Y hoy Si tu tenías Alguna maldición Si te había Maldecido Alguien Si venías Heredando Alguna maldición Hoy se cancela Hoy se rompe Hoy se cambia En bendición Porque Jehová Habló Y dijo Nunca más Sobre la maldición Se quebranta Se quebranta El poder De la maldición Se quebranta El poder De la maldición Se quebranta El poder De la maldición Quizá alguien te maldijo Quizá te profirió una maldición Quizá tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuela Hicieron algo y que repercutió en ti Pero hoy es un tiempo nuevo 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 Es tiempo de bendición Es tiempo de vida Créelo Porque cuando no se le pone fe a lo que uno oye Hermano, no se entra al reposo A Israel le anunciaron un reposo Pero no entró porque no puso fe en lo que oyó O rabai que se le creen de rabai 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 Tanto a Dios, ya lo ha terminado tu viento, y sabes, hoy estás en las manos de Dios, y dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el invierno y el día y la noche nunca cesarán. Está diciendo, papá Dios, que su promesa, su bendición, mientras esto permanezca, nunca se terminará, nunca se terminará, aleluya, ¿cuánto recibe en ese tiempo? Toma, levanta tu voz, y dile a Dios que reciba su tiempo, y no va a ser acá, no va a ser, venga tu tiempo, ese tiempo es sobre nuestra vida. Toma, 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 A los libros de pecados De ataduras Toda esclavitud De pecado se rompa Ese pecado que había esclavizado Que había subyujado Hoy se rompa en el nombre de Jesús Su poder no se recubra Salos a libertad Salos a libertad Dios se acordó de ti Dios se acordó de ti Dios se acordó de mí Y aunque al final de gegrito Sala de net ça Sala de net ça Sala de net ça Sala de net ça ¡Suscríbete al canal!